Bien, muy buenos días, tengan todas ustedes, prensa nacional que se ha hecho presente acá a las instalaciones de Copecaja y también quienes nos siguen en esta transmisión a través de Facebook Live en UNDECA, en el Facebook de UNDECA. El día de hoy ha sido convocada esta conferencia de prensa en respuesta a las diversas inconsistencias generadas a la opinión pública en los últimos días por manifestaciones que no han sido del todo precisas, tanto de gobierno como de otros medios, sobre la situación del reajuste salarial, pero además sobre la situación económica general de la Caja Costalicense de Seguro Social. En función de esto, los miembros de junta directiva representantes del sector sociolaboral han tomado la determinación de convocar a la prensa y de también realizar una aclaración ante todos estos cuestionamientos que se han generado, tanto del reajuste salarial como también como lo señalé, de la situación general en la Caja. Hoy nos acompañan Marta Elena Rodríguez González, que es representante del sector sindical, Maritza Jiménez Aguilar, que es representante del sector solidarista, y José Luis Lloria Chávez del sector cooperativo, que han tomado esta iniciativa por primera vez de que en conjunto puedan externar ante la opinión pública su posición y lo que verdaderamente está sucediendo al interno de la Caja Costalicense de Seguro Social. Sin más preámbulo, les reiteramos la bienvenida y dejamos en el uso de la palabra a la compañera Marta Elena Rodríguez González, posteriormente José Luis Lloria va a hacer uso de la palabra y seguidamente Marisa Jiménez. Buenos días. Buenos días, un saludo a la prensa que nos acompaña el día de hoy, también a los que nos siguen a través de la vía o la vía remota y en general a la opinión pública. El sector sociolaboral ha considerado conveniente comunicar a la opinión pública su posición ante las inconsistencias reiteradas que han emanado de la propia presidencia de la República. En primer lugar, queremos manifestar que lamentamos profundamente la destitución de don Álvaro Ramos Chávez, expresidente de la Caja al día de hoy y la salida del director Guillermo Hernández, representante también del Estado. Esperamos que la nueva presidenta ejecutiva entienda el reto que tiene de continuar en esta institución tan compleja pero tan importante para la sociedad costarricense y que comprenda que la junta directiva funciona con total independencia del poder ejecutivo. Con respecto al reajuste salarial, tenemos que decir que está absolutamente apegado a derecho, un acuerdo en firme y que ya ha sido comunicado a las diferentes instancias institucionales. El decreto firmado por el hoy presidente de la República, que posibilita el ajuste salarial desde el 17 de diciembre del 2019, está ajustado al ordenamiento jurídico, a los estudios financieros de la institución y podemos decir que tiene contenido presupuestario. El estudio actuarial que ha sido citado, donde se manifiesta sobre todo la preocupación por la deuda del Estado y en segundo lugar por el ajuste salarial, tiene una serie de inconsistencias, por lo cual la junta directiva pidió un nuevo informe en dos meses. El estudio actuarial está duplicando el costo institucional en ocho años. Y en virtud de eso, la junta directiva lo que siguió fueron los lineamientos de la gerencia financiera, donde se demuestra que no solo hay contenido presupuestario, sino que puede asumir la institución este ajuste a los trabajadores. Adicionalmente, hay que decir que la regla fiscal no le alcanza a la Caja Costalicense del Seguro Social, que así ha sido definido por la propia Sala Constitucional, por lo que no es de recibo el planteamiento de hacer consultas para ver si le aplica. Sobre todo considerando que en nuestro país ya se ha pagado a varias instituciones este ajuste salarial, entre ellas la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, la Junta de Protección Social, el Registro Nacional, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Tribunal Supremo de Elecciones y varias municipalidades. Decir adicionalmente que la Caja no está quebrada, que la Caja institución emblemática ha venido asumiendo toda la situación de la prestación de los servicios en dos escenarios. Primero, en la pandemia que exigió de los trabajadores y trabajadoras esfuerzos extraordinarios y además esfuerzos desde la institucionalidad y decisiones desde la propia Junta Directiva. que en este caso la institución es una institución autónoma que no depende del presupuesto nacional, sino que se autofinancia. Que lamentablemente la Caja arrastra una deuda a este año de 2.7 billones de colones desde el gobierno de la República, que lamentablemente no ha pagado. Pero que adicionalmente hay que agregar que tiene reservas por 1.6 billones de colones, entre ellas 900 mil millones de colones invertidos en el Ministerio de Hacienda para sostener este gobierno. Esas deudas corresponden a múltiples factores, entre ellos la atención primaria, lo que nosotros llamamos el primer nivel de atención que le corresponde al Estado y por el cual hasta el momento no ha pagado. Por lo tanto, podemos garantizar que la Caja está financieramente asegurada, como ha venido funcionando por más de 80 años. Por eso, hacemos un llamado al gobierno de la República, al presidente de la República, para que pueda escuchar a la Junta Directiva, para que pueda escuchar los argumentos que convoque en pleno a esta Junta Directiva y que no escuche la asesoría inadecuada que ha recibido hasta el momento, sino que escuche de la voz de cada uno de los directores de esta institución, que es de todos los costarricenses, la realidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. Quisiera, buenos días a todos, referirme particularmente a las declaraciones hechas por el señor Presidente de la República indicando que la Caja está quebrada. Me parece que es una aseveración aventurera que no corresponde a la realidad institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social. En este momento, la Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con reservas por más de 1.6 billones de colones, reservas que están establecidas para poder invertir en infraestructura, en tecnología, en recurso humano y en prestación de servicios médicos. Para el año 2023, igual van a haber reservas, van a haber excedentes de la Caja Costarricense de Seguro Social en el régimen de salud. De manera que indicar que la Caja está quebrada nos parece que es una aseveración aventurera que no compartimos y que nos parece que no ayuda en este conflicto que se ha generado a partir del reajuste de salarios. Indicar además que no es de recibo decir por parte del Ministro de Hacienda que esto va a generar cargas sobre las cotizaciones de los trabajadores y los patronos. Solamente mencionar desde hace 34 años la Caja tiene una cotización en el régimen de salud del 15%, no se ha alterado. Y a pesar de que eso es desde el año 88 la Caja ha venido asumiendo una mayor cobertura de servicios, asumió todo el primer nivel de atención que estaba en manos del Ministerio de Salud que el gobierno no ha pagado y ha asumido una mayor cobertura en todos los ámbitos de la prestación de servicios médicos. De manera que no solamente no está quebrada la Caja que está solvente sino que además ha asumido una gran cantidad de responsabilidades a falta de pago del gobierno de Ciudad de la Constitución que ya está al nivel de los 2.7 billones de colones. Creo que es importante que la opinión pública conozca estos datos, creo que es importante entender que transitamos una pandemia donde invertimos más de 700 mil millones para atender a la población de este país, una atención que está reconocida en el mundo entero, una atención donde pudimos observar que en Costa Rica nuestros adultos mayores que fallecieron por COVID fallecieron en una cama de hospital atendido 24 horas por personal de la Caja a diferencia de otros países. De manera que decir que la Caja está quebrada nos parece una absoluta inconveniencia y un criterio desafortunado. Hacemos un llamado al gobierno de la República para el diálogo, para que nos sentemos a discutir todos los elementos alrededor del ajuste de salarios pero más allá de los temas estructurales de la institución para dar una caja mucho más sólida de atención a los asegurados. Termino diciendo que también ha sido preocupación de la Junta Directiva permanentemente monitorear la sostenibilidad del régimen de salud y del régimen de pensiones. El régimen de pensiones tuvo una reforma hace unos dos años que entra en vigencia en el 2024 que le da sostenibilidad hasta el 2050 donde están garantizadas las pensiones entre todos los costarricenses y en los próximos años habrán otras reformas que le van a dar un mayor sustento al régimen de pensiones. De manera que la caja está sólida, es fuerte, es vigorosa y los asegurados pueden estar tranquilos con los resultados que hemos tenido hasta el día de hoy. Muy buenos días a todos. Yo represento al sector solidarista y quiero además de reiterar la posición que han expresado mis compañeros, reiterar que el ajuste salarial cuando se decidió se decidió respaldado por toda una gestión técnica y una investigación técnica que se hizo desde el interno de la caja y también con un asesor particular que tenemos en la Junta Directiva. No solamente la dirección jurídica participó en esto sino que participó también la dirección de administración y gestión de personal y la gerencia financiera. El trabajo que hacemos desde la Junta Directiva cuando se hace una aprobación es un trabajo ciego. Nosotros realmente nos asesoramos y estamos escuchando los criterios técnicos que se nos presentan y evaluamos la información que se nos presenta. Basados en todos estos criterios tomamos la decisión de aprobar el ajuste salarial. No fue una decisión antojadiza ni tampoco sin permiso fue una decisión respaldada por todos los criterios técnicos y seguimos los pasos que teníamos que seguir para poder aprobar. De manera que nos mantenemos en la posición de haber tomado una decisión correcta y instamos al gobierno y a cualquier otra institución que necesite conocer más acerca del proceso a que nos convoquen y a que se comuniquen con nosotros. Realmente el trabajo que se hace desde la Junta Directiva es un trabajo serio y nos parece importante que quede claro que fue tomada la decisión con todo el respaldo jurídico y el respaldo técnico que se tenía que tomar. Bien procederíamos entonces si alguno de ustedes de la prensa tiene alguna pregunta en concreto Buenos días Rodrigo Guevara de NC11 nos gustaría conocer primero que todo la posición de ustedes con la destitución de don Álvaro Ramos que posición tiene ustedes con respecto a ese tema y el nombramiento de doña Marta como lo ven ustedes una persona que bueno ha sido jueza magistrada suplente sin embargo parece que no tiene los aspectos profesionales en temas de salud entonces si nos gustaría conocer las posiciones de ustedes con respecto a su nombramiento Si nosotros lamentamos la salida de don Álvaro Ramos de la Junta Directiva por todo el bagaje técnico que tiene por su formación como como asesor en seguridad social él venía de la Organización Internacional del Trabajo conoce el funcionamiento de la seguridad social en el mundo y esperamos que la nueva presidenta ejecutiva doña Marta Esquivel comprenda que como presidenta ejecutiva tendrá un proceso de acompañamiento de que las decisiones se toman en la Junta Directiva y de que la institución es sumamente compleja que necesita dejarse asesorar por los órganes técnicos y que comprenda que esta es una institución autónoma que trabaja con total independencia del poder ejecutivo todos los miembros de la Junta Directiva y que las decisiones que toman son en función de los intereses del pueblo costarricense y de la institucionalidad de la caja costarricense del seguro social mejoraría bajarían las listas de espera si el gobierno le pagara a la caja lo que le debe en que mejoraría las listas de espera son una de las preocupaciones que ha tenido esta Junta Directiva por eso preocupa que en este momento no tengamos coro estructural porque significa que no nos podemos reunir ese era uno de los temas que estaba pendiente de liberar en la Junta Directiva y efectivamente si contáramos con más recursos podemos tener mucho más equipo mucho más personal más infraestructura que ofrecerle a las a las personas sin embargo la Junta Directiva hará todos los esfuerzos para que la para atender con celeridad las listas de espera para poder mejorar la calidad de vida de los costarricenses entendiendo que la pandemia fue un problema que vino a impactar las listas de espera y que el ciberataque también tuvo consecuencias para esta institución sin embargo listas de espera tienen que ser una prioridad para esta Junta Directiva y tiene que ser una prioridad para este país yo tengo varias consultas y ustedes ven quien la responde la primera es si ustedes saben o tienen conocimiento de que don Alba o uno de los otros dos miembros representantes del poder ejecutivo haya consultado la decisión del aumento salarial retroactivo con el presidente o con el despacho del presidente es decir si el presidente estaba enterado de que se iba a discutir esto al menos en la Junta Directiva si ustedes saben eso y cuando había sido la reacción de él la segunda pregunta es en que el estado deja el acuerdo del aumento salarial el hecho de que no haya por un estructural es decir ustedes la semana pasada discutieron si esto se enviaba consulta a la Contraloría o no ese asunto se pospuso esa discusión se pospuso pero en que estado deja eso y lo tercero es que y en esto si le ofre tal vez la intervención a cada uno de ustedes que lo responda a cada uno de ustedes es como califican ustedes la injerencia del poder ejecutivo en la Junta Directiva de la Caja porque yo no recuerdo tal vez ustedes tengan más memoria que yo un escenario en el que haya una injerencia directa al menos del presidente en la Junta Directiva de la Caja de las tres consuelas bueno voy a empezar por la última en realidad usted tiene la razón nosotros yo tengo 12 años de estar en la Junta Electiva de la Caja y al menos hasta hoy no he visto tanta injerencia del poder ejecutivo entrometiéndose en los sistemas internos de la Caja que son instituciones autónomas por ley por ley por constitución y si evidentemente el país entero ha visto una injerencia total de parte de la presidencia de la República en la Caja Constitucional del Seguro Social lo cual es absolutamente inconveniente en segundo lugar decir que el acuerdo de Junta Electiva fue tomado firme es un acuerdo que degenera a los trabajadores derechos subjetivos ya fue comunicado de manera que ese acuerdo que está en firme debe ejecutarse debe ejecutarse y debe pagarse a los trabajadores ese aumento de salarios y tal como lo planteó la compañera Marta Rodríguez ya hay muchas instituciones que ya han pagado el aumento de salarios de manera que lo de la Caja no es novedoso más bien nos preocupa y nos extraña la reacción del gobierno con el reajuste de salarios de los empleados de la Caja porque ya se han pagado muchas instituciones entonces nos parece que aquí hay un tema que tiene que ver con la defensa de la institucionalidad de la Caja más que el reajuste de salarios la tercera ¿la primera pregunta fue? si ustedes sabían si don Álvaro o alguno de los otros dos claro en realidad no había por qué comunicarle al gobierno el presupuesto de la Caja no depende del presupuesto del gobierno de la República el presupuesto de la Caja depende de lo fundamentalmente claro que el gobierno aporta de las cuotas de patronos y trabajadores ¿verdad? de manera que nosotros entendemos que siendo una institución autónoma puede tomar la decisión sin consulta el gobierno justamente por la no injerencia del gobierno dentro de la Caja de Seguro Social en segundo lugar como dijimos hace un ratito es importante aclararle a la opinión pública que no es cierta la versión de don Noguia Costa en el sentido de que esto va a generar presión sobre las cotizaciones de trabajadores y patronos por cuanto ya demostramos que desde el año 88 la cotización es del 15% y no se ha movido y no se ha movido a pesar de que la Caja ha asumido una gran cantidad de responsabilidades asumió la cobertura el primer nivel de atención que era el Ministerio de Salud y asumió una cobertura mayor tiene una población más envejecida y sin embargo la Caja no ha movido ese 15% del año 88 hace 34 años lo que si puede impactar las cotizaciones de trabajadores y de patronos es el no pago el gobierno a la deuda del Estado con la Caja eso si porque esos son recursos menos que la Caja recibe lo que les preguntaba sobre el cuero estructural en que Estado deja esa situación este hecho bueno el tema es que no hay el decoro estructural el aumento sigue vigente el ajuste sigue vigente si tal vez a eso le agrego Sergio si me permiten que el ajuste salarial está en firme fue comunicado ese ese acuerdo ya generó un derecho subjetivo y a la administración ya se le comunicó en ese sentido el ajuste salarial como tal está plenamente vigente y jurídicamente fue ya ejecutado Martín Rodríguez iba a hacer una si hablan sobre las deudas del Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social y cuál es cuál es el monto de las deudas del sector empresarial a la Caja Costarricense de Seguro Social o del sector privado perdón pero voy a contestar la pregunta que tenía pendiente con respecto a la injerencia del Poder Ejecutivo y me parece que este es un tema que trasciende la Caja que trasciende la Junta Directiva de la Caja yo creo que el Estado tiene una división de poderes y una tipificación de instituciones que permiten y dan sostenibilidad a la democracia y al Estado de Derecho así que sobra decir qué pensamos con respecto a la injerencia en una Junta Directiva de una institución autónoma este es un tema de derecho es un tema de protección a la democracia creo que entonces es una pregunta que todos debemos hacernos no solamente desde la Junta Directiva de la Caja sino es un tema de derecho de Estado así que me parece que más que una respuesta es una instancia a que todos pensemos en este derecho y este Estado de Derecho que tiene el país ya institucionalizado y que de alguna manera está siendo distinto en este momento para contestar el tema de la deuda de los patronos que en realidad está muy lejana de lo que debe el Estado quien afecta más la sostenibilidad y la posibilidad de mejorar los servicios es la deuda del Estado la deuda de los patronos generalmente no es tan alta porque se realizan desde la gerencia financiera todos los esfuerzos para que cada patrono para que cada patrono pague y además se han tomado otro tipo de decisiones en la Junta Directiva para facilitar que los patronos se pongan al día sin embargo nos preocupa como sector social laboral la deuda del Estado porque reiteradamente se ha dicho que eso impacta a las finanzas de la institución y respecto a la pregunta que también hacía Sergio en el tema de la injerencia política en la Caja Constitucional del Seguro Social el principio de la ilegalidad aplica para todos y el respeto a la ley constitutiva y a la misma constitución corresponde a todos en nuestro país sin distingo de ninguna clase esa es la realidad alguna otra pregunta si no estaríamos muchísimas gracias colegas por hacerse presente esta mañana gracias esta forma finalizamos la chan 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 chan